Y le vamos a dar la bienvenida y vamos a arrancar este programa con alguien muy especial, alguien que hace mucho tiempo arrancó una iniciativa muy particular a partir de una experiencia personal que vivió en la calle y que hoy esta iniciativa conlleva una causa muy noble, muy social, muy fuerte, ¿no? Bueno, cuando escuchen esta historia seguramente muchos de ustedes, como nos ha ocurrido a cada uno de nosotros, nos conmovimos, ¿no? Nos llenó de amor, nos llenó de expectativa y de esperanza, ¿no? De que hay personas como ella que están en este mundo y que tratan de cambiar ese metro cuadrado en el que les toca vivir. Le voy a dar la bienvenida a Cecilia para que nos cuente acerca de eso que ella llama, que no quiero adelantar mucho, quiero que lo cuente ella, para que nos cuente acerca de sus bichitos de luz, ¿no? Esos pequeños seres que ella rescata de la calle, que cuida, que trata de darles un alojamiento, comida, cuidados primarios y tratar de cambiarles un poco esa realidad tan fría, tan desesperanzadora que muchas veces gran parte de ellos viven. Bueno, Cecilia, muy buenas tardes. Juan Carlos Rashi te saluda. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Cecilia, un gusto hablar con vos y tenerte aquí en el programa Yo Quiero Verte. Muchas gracias por brindarme este espacio. Cecilia, mucha gente del otro lado no conoce tu historia. Y vamos a empezar esta entrevista contando un poco cómo surge, ¿no? Esta iniciativa que aparece a partir de una experiencia personal que vos viviste directamente. Lo voy a resumir muy poquito, muy rápido. Yo hace 21 años que tengo un refugio de abuelos en situación de calle. A través de una experiencia, cuando yo tenía 11 años, mis abuelos en muy buena posición económica deciden separarse, mi abuelo se va a vivir a una carbonera. Yo tenía 11 años y me partía el alma verlo los domingos cuando me venía a ver todo sucio. Era muy chica, no lo podía ayudar. El tiempo pasó, estudié radiología, hice un montón de cursos de extraccionista, hasta que me di cuenta que yo quería ser enfermera. Bueno, estudié enfermería, pero lo mío no era trabajar en un hospital. Porque el hospital era muy frío y era una clínica. Y decidí empezar a trabajar en geriátrico. Y ahí me di cuenta que era mío, que eso era mi vida. Y en cada uno de los que veía en ese geriátrico, yo veía a mi abuelo. Hasta que, bueno, pasó el tiempo, bueno, yo renuncié, qué sé yo, pasaron muchos, muchos años. Y fui a sacarle turno a una abuela, porque cuando yo renuncio de ahí, habían estado en estado depresivo, porque me habían sacado la mitad de mi vida. Y era chica. Mi viejo me alquila una casa, una quinta, con seis camas. Y ahí me llevé a dos abuelos de ese geriátrico. A Chocha y a Josecito, en un estado deplorable. Los levanté, les dije de comer, amor, cariño, bueno, todo lo que un abuelo necesita. Y fui al hospital a sacar un turno para hacer un hemograma para Chocha. Y yo hablo mucho, desgraciadamente hablo mucho. Y me puse a hablar con una trabajadora social y le conté más o menos mi historia, lo que le estoy contando a ustedes. Y al poquito tiempo me pide mi teléfono. Y al poquito tiempo me lo traen Esteban, que era el primer abuelo que tuve, que estaba en situación de calle. Y bueno, y ahí arranqué y no paré más. Hoy hace 21 años y no pude parar. Claro, en cada uno de que yo saco de esa vida de miércoles, que la sociedad, la familia, distintas situaciones de la vida, los llevo a vivir en la calle, yo lo veo a mi abuelo gordo. Y me llena el alma, me llena el alma. Y hoy por hoy tengo 58, 58 bichitos, bichitos de luz. 58 bichitos de luz, ¿no? 58, quiero llegar a los 100. ¿Cómo te organizas para llevar adelante la tarea y ayudar? Y bueno, me imagino que toda la tarea diaria de alimentar, vestir, acompañarlos, debe ser muy difícil. ¿Tenés gente que te ayuda? ¿Estás sola? No, no es difícil. ¿No es difícil? No, no es difícil, no. Nosotros somos siete que estamos ahí. Son siete. Pato, Patricia, La Flaca, José y un enfermero que en una situación especial que llevo hace muy poquito, Carlos, y yo. Nos separamos en turnos, hacemos turnos de 12 horas, día por medio. Bueno, yo estoy todos los días. Porque estoy todos los días. Porque tengo que estar, porque no puedo estar en mi casa sin saber qué están haciendo, si comieron, si no comieron, si se pelean, si no se pelean. Porque calcula que son casi 60 personas conviviendo bajo un mismo techo. Con un carácter especiales, porque vienen la mayoría de la calle. Claro. No uso medicación psiquiátrica. O sea, que están totalmente activos las 24 horas. Entonces, hay que poner límites y hacer que se quieran y que se ayuden y que se cuiden y que el que no camina, que lo ayude el que camina. El que no ve, que le dé de comer el que ve. Entonces, después de mucho tiempo, lo lográs. Y te relajás. Pero igual tengo que estar. Porque es una familia enorme. Como los... ¿Cómo se llama esto que eran muchos? Vos decís los... No, los benvenutos decís vos. Los benvenutos. Los benvenutos. Tenemos mesas largas, largas. Que cuando hacemos fiesta... Yo hago fiesta una vez al mes. Festejamos el día del... No sé. De la escoba. Siempre buscamos para festejar algo. Y ahí hacemos torta, bailamos, nos disfrazamos. Nada. Del portón para adentro es un mundo totalmente distinto a lo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Vos los tenés en una casa? En una casa. ¿En una casa que es tuya? ¿Es de tu abuelo? No, no, no. Esa casa yo la alquilé. Bien. Después cuando la dueña se enteró lo que yo hacía, me la dio como... Usala mientras hagas lo que estás haciendo. Qué maravilla. ¿Viste? Bueno, la familia esta se fue a vivir a Estados Unidos. Bueno, aparecieron otros hermanos que quieren la propiedad. Pero bueno, ya arreglé con ellos. Y nos van a cobrar un alquiler como forma de pago de la propiedad. A años luz. Porque nosotros ahí se hizo mucho. Mucha gente nos ayudó para hacer... Calculá que son 60 camas, mesas para 60 personas. No, y es enorme. Era chiquito, pero después lo fuimos amoldando a la situación que vamos viviendo día a día. Cecilia, ¿y en cuánto colabora el barrio y el entorno donde este refugio por ahí funciona para ayudarte y pegarte una mano con la provisión de todo esto? Porque me imagino que debe ser increíble. No te das una idea de lo que nos ayudan. Costó mucho que me conozcan. Y más costó que me crean. Conocerme me conocieron. El barrio me conoce, por ahí el Rotary Club de Libertad me conoce. Los negocios de libertad me conocen. Pero costó que me crean. Que de repente saco abuelos en situación de calle sin tener remuneración económica. ¿A quién cabeza cabe? O sea, es difícil. No es imposible. Es difícil. Hoy por hoy como está el mundo, es difícil creer que una loca con 46 años ahora que tengo dedique el 80% de su vida a ellos, a mis bichos. Y el otro 20 a mi familia. Es difícil, pero no tiene precio económico lo que ellos te dan. No, no. Una cosa que yo te lo cuente, que te diga la personalidad de cada uno. Otra cosa es vivirle o verle los ojitos cuando te ven. Ay, mami, llegaste. Vos se pelean para darme mate. Porque yo tomo ahora con el tema de la cuarentena, cada uno tiene su mate. Y yo tomo mate amargo. Entonces todos se pelean para hacerme mate amargo a mí. Y no, no sabés. No, no. No tiene nombre. Sí, tiene nombre. Felicidad, amor. Buenas tardes, Cecilia María. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, escuchando atentamente lo que decís. Y realmente lo pude vivenciar. Ay, mi amor. Con las boquitas rojas. Con las boquitas rojas. Le cuento a la audiencia que en la semana yo me puse en contacto con Cecilia. Y cuando le dije, porque mi plan era ir a conocer al hogar, pero pasó esta pandemia y no pude conocer a los abuelitos. Pero ella me los está haciendo conocer a través de pequeños videítos. Y la alegría es justamente lo que decías recién, ¿no? De la puerta para afuera el mundo parece que se cae. Hay una pandemia, hay tristeza, hay angustia. Pero de la puerta para adentro, quiero decirle a la audiencia, el amor y la alegría con la que viven esos abuelos. Realmente creo que transformaste, de alguna manera, el destino que ellas tenían, el estar solitos, ¿no? El estar en el abandono, acompañados, alegres, con música, bailan. Son un amor y creo que eso también es mucho del amor que cada una de nuestras. Vos estás en la cabeza, pero justamente estas siete personas que forman este equipo, creo que también le brindan muchísimo amor. Y también es salir de esa burbuja y volver al mundo, donde las noticias no son buenas, las cosas que pasan nos ponen la piel de gallina. Realmente, ¿cómo se transita esto de...? Te vas llena de amor, obviamente, como vos bien lo decías. Pero bueno, mantener este equipo que tenga esa voluntad para poder mantener a los abuelitos el día a día en esa burbuja hermosa que crearon. Me costó mucho, me costó mucho encontrar el grupo de amigas, porque pasa a una amistad, a una familia, las chicas que trabajan conmigo, que colaboran conmigo, que están con los bichos y conmigo. Porque no muchos piensan de la misma manera que pienso yo, y es muy difícil pensar cómo pienso yo. Y seguirme, y tener el ritmo que yo tengo, es muy difícil. Pero encontré, gracias a Dios y a San Benito, yo siempre digo, ¿no? Este grupo de gente que está a la par mío, que está a la par mío y a ellos. Porque hay que contenerlos, ¿eh? Porque son muy malcriados, muy malcriados. Pero por culpa mía. Entonces ellos siempre tienen la última palabra, no importa. Ellos siempre tienen razón. Y la terminan teniendo porque yo se las doy. Vos no tenés, Cecilia, ninguna ayuda del Estado, ¿no? Porque hay muchas asociaciones o fundaciones que tienen cierta ayuda del Estado. Vos te mantenés con la ayuda del barrio y de la gente. Mirá, te explico. Yo tengo una manera de pensar por ahí muy cerrada. Si yo tengo ayuda del Estado, esto pasa a ser política. Claro. Y mis bichos no son políticos. Eran políticos por ahí, en un tema político, cuando estaban en la calle. No ahora que están conmigo. Entonces, sí te puedo decir que el municipio nuestro, fuera de lo político, nos da una re mano, nos da una re mano con un montón de cosas, con los estudios que hay que hacer. Porque calcula que hay muchos abuelos que son NN, que nunca le pudimos hacer el DNI. No porque no quisimos, sino porque no figuran en ninguna base de datos. Motivo no se sabe, ni siquiera con las huellas digitales. Entonces, por ahí para sacar un turno, para ponerle una tomografía, es muy difícil ya sacar un turno con un NN. Y sin embargo, bueno, por eso te digo, la parte del municipio acá nuestro nos reayuda en eso, en eso, por ahí en insumos de medicamentos, porque a nosotros nos ayuda mucho, los doctores, me regalás una hora, la doctora Karin y el doctor Mariano, que nos vienen a hacer atenciones gratuitas, a los 60. Así que no tenemos que trasladarlos para que me los revisen. Ellos vienen con todo el campamento y me los revisan a todos. Y ya me traen la medicación. Pero ¿qué pasa? Nosotros hace nueve meses que estamos en cuarentena. Claro. Y nosotros seguimos en fase uno. Nosotros no abrimos la puerta del refugio. Entonces, por ahí la medicación se nos corta. Entonces, bueno, buscamos por el lado de Merlo y lo conseguimos. Por eso te digo, nosotros políticos no hacemos. Entonces, si vos recibís un subsidio de Nación, ponele, ya es como que le estás debiendo algo a alguien que no... Yo no me encierra. Buenas tardes, Cecilia. Cristian te saluda. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Gracias a Dios. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el gran trabajo a pulmón que estás haciendo en esa zona del conurbano oeste. Y quería preguntarte, viste, vos comentabas que estamos viviendo una situación muy especial desde marzo en estos últimos meses, donde la consigna política, social, era quedarse en casa justamente. Pero pensaban estos abuelos, estas personas de tercera edad, que quizás la situación que vive en su realidad no les permita quedarse en casa. y justamente tienen que andar vagando las calles en algún lugar donde no pueden estar protegidos. Desde tu percepción, ¿viste algún cambio en cuanto a la situación de las personas en situación de calle, estos abuelos, a lo largo de estos meses? Porque quizás hay gente que se solidariza y trata de ayudarlos de una forma o por ahí no existe la posibilidad de hacerlo. Bueno, mira, te cuento mi experiencia acá en zona oeste en Merlo, ¿eh? Nosotros con el tema de la cuarentena, nosotros cerramos la puerta el 3 de marzo. Automáticamente. No entró nadie más que nosotras. Nosotras. Íbamos y veníamos en auto de casa al hogar. Era el único trayecto que hacíamos. En marzo, oril, mayo. En mayo nos avisan que había una abuela en situación de calle. Le dijimos que no. Dos horas le dijimos que no. Después optamos, hablamos con las chicas, o sea, con nuestro grupo. Bueno, la vamos a hacer entrar. Entonces, ¿cómo hicimos? Hablamos con una iglesia de acá de Libertad. Esa abuela se fue a la iglesia, la asistieron ahí en la iglesia. Se le hizo el hisopado. El hisopado dio negativo. Para dentro del refugio. Así hicimos con seis. Casos puntuales, ¿eh? Abuelos. Que nosotros sabemos que realmente estaban en situación de calle. Después nos llamaron de las comisarías. Había muchos abuelos perdidos. Pero vos te das cuenta que no estaban en situación de calle, sino que por ahí se perdieron por una demencia. Salieron a caminar y se perdieron. Bueno, eso ya no. Ya no porque era pasajero y por ahí si aparecía la familia, era hacer todo un protocolo, hacerle el hisopado, tenerlo aislado. Y después ingresarlo al refugio. Y después si aparecía la familia, se los llevaba. Entonces era un lugar que por ahí nosotros lo necesitábamos para casos puntuales. Pensaba un poco en todo el trabajo, la logística, la provisión de medicamentos, insumos. Todo lo que se mueve alrededor de este refugio, ¿no? Sí. Me imagino que en tu cabeza, más allá de todo lo que has logrado, Cecilia. Mucho. Deben haber muchos sueños, muchos proyectos. Sí, sí, olvídate. ¿Qué proyectos sonías para este refugio? ¿O cómo te lo imaginás en unos años, en un futuro? Mirá, vos sabés que hace mucho tiempo me hicieron esa pregunta. Y yo con mis compañeras me hicieron un reportaje. Y decíamos que queríamos un refugio más grande con más abuelos. En ese momento teníamos 28 abuelos. Y teníamos una habitación para 20 y otra que nos sobraba. Y nosotros pensábamos que queríamos que el refugio sea muchísimo más grande para estar mucho más cómodo. Cosas de la vida apareció Weber, una empresa. Nos donó un ala que entraron 15 camas. En términos de un año, los 28 abuelos se transformaron en 49. O sea que mi ilusión hoy, te puedo decir, es llegar a los 100. ¿Vas camino a eso? Sí. Sí. Es como un vicio. No sé, no tengo palabras para explicarte. A mí me dicen, hay un abuelo en la loma a la vuelta. Y bueno, vamos a ver, ¿qué onda? Y vemos. Y ya lo trajimos. Sí, no, no tengo... Es terrible, es terrible. Pero te llena, te llena todo. El alma, el corazón, la cabeza. No tenés tiempo de deprimirte. A mí me llega diciembre y me entra una depresión. Y yo llego al hogar y tengo que reírme, pintarme, arreglarme, bailar. Hoy estábamos saltando a la soga. Me pasaban la soga, me saltaban, estábamos limpiando el fondo. Antes de que se larga a llover. Y estábamos sacando la soga de tender la ropa, ¿viste? Porque quedaban desprolijas. Y ahora vienen los días lindos. Y ahora el 30 queremos festejar. Nada, pero festejamos. Y entonces estábamos acomodando el fondo para que esté lindo. Y uno de los abuelos agarraba la soga y me decía, ¡Má, dale, salta! Y yo saltando en la soga. Entonces, no tenés tiempo para pensar cosas feas. Tenés tiempo para proyectar cosas lindas. Y las cosas lindas es todo alrededor de ellos. Yo elegí mi profesión como enfermera y si la tendría que volver a elegir, volvería a elegir y volvería a elegir a cada uno de ellos con sus locuras. Así tal cuales son. Así tal cuales son. Porque no tenés tiempo para deprimirte, no tenés tiempo para angustiarte, no tenés tiempo para llorar, lloras de alegría. Nuestros llantos son de alegría. Nunca tenemos llanto de angustia. Ni siquiera cuando uno de mis bichos se me va. Porque es una mezcla de que se me fue agarrado de nuestras manos. Yo no soy partidaria de las internaciones hospitalarias. Yo sé que cuando uno ya está en fase final, que sabemos que no hay nada para hacer, le designamos una pieza y en esa pieza estamos nosotras, hasta el último respiro. Se va agarrada de nuestras manos. No se van solos. Después el dolor es inmenso porque las ausencias los extrañás, pero te queda el corazón conforme de que se van agarrados de vos. Que es lo último que ven cuando parten. El amor. El amor. El amor que le dan, sin duda. Y me imagino que debes tener, Cecilia, muchas historias para contarnos. Montones, montones. ¿Hay alguna de ellas que por ahí hoy te acuerdes y que te haya marcado a fuego, te haya marcado la vida? Te imagino que cada historia. No, todo. Yo te puedo nombrar Chucky. Chucky era un abuelito que me lo habían traído. Era un viejo loco, mal llevado. Pero mal llevado, mal llevado. Y al poco tiempo le diagnosticaron cáncer. Era el mejor amigo de mi hijo, de Agustín. Agustín lo amaba. Bueno, la peleamos con ese cáncer maldito, hasta que los médicos me dijeron, bueno, hay que conseguir un tubo de oxígeno y llevarlo al hogar porque acá se va a ir sola. Así que ni lo deudamos. El otro día conseguimos el tubo y nos llevamos. Yo en ese momento tenía un Twingo que estaba medio desarmado, ¿viste? Y yo lo llevaba para todos lados. Me decía, mamá, dice, yo antes de irme, quiero que vendas César, una mala palabra, antorcha, y te compres una carneta para llevarnos. Porque yo siempre lo saco a pasear. Conseguimos colectivo y nos vamos a cualquier lado, ¿viste? Bueno, ahora no, pero mi marido nos lleva a todos lados. Bueno, y yo pedí en el Facebook, mirá, en mi estado si alguien me prestaba una camioneta. Porque yo sabía que tenía días o horas de vida y quería que vea la camioneta que yo, en la teoría, me había comprado. Y la conseguí. Fue un lunes a las 10 de la noche. Y llegué con la camioneta que me la prestó un vecino y se la mostré. Ese mismo lunes a las 12 de la noche fue la sesión. Te marcan todos, te marcan. Pero hay cosas puntuales, ¿viste? Que uno hace por ello. Que vos decís, ¿qué cabeza cabe? ¿Estás loca pidiendo una camioneta? Pero te nace, te sale. Y después vos decís, uy, qué locura. La gente va a creer que estoy loca. Y sí, muy normal lo soy igual. Pero es una locura de amor. La verdad, Cecilia, es admiración. Nos has conmovido. Estamos llorando. Al menos los que acá estamos compartiendo la nota. Compartimos tus lágrimas. Compartimos este sentimiento de amor, pero incondicional que tenés para los abuelos, con tu abuelo. Porque en cada uno de ellos está presente en ese lazo de amor. Y realmente es sanar vínculos y hacerlos sanar a ellos también. Los vínculos que sus propias familias no pudieron sanarlos. Y se llenan de amor. La sociedad. La sociedad. La sociedad los tiene en un lugar de abandono. Y la verdad es que haya personas como ustedes que se encargan y que los llenan de amor hasta el último minuto, aunque sea con una ilusión, es realmente admirable. Los invito también a toda la gente. Decinos las redes sociales para que también conozcan a estos bichitos de luz que vos transmitís. Se transmiten en vivo todos los eventos musicales, como ella decía, los festejos. Y que vean también en esa inmensa alegría, en esa inmensa burbuja que, bueno, y que también se sostiene también por el amor, ¿no? Por el amor del otro, de las ayudas que ustedes reciben, que sumamente se brinda por verlos, por conocerlos un poquito. Así que, como vos decías al principio de la nota, costó que te conozcan, pero más costaba que te crean. Sí, 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 es verdad. Es que en la realidad, el contexto, mucha gente a veces lucra con estos temas, los geriátricos y demás organizaciones. Entonces, el ver una estructura, una organización con tanto amor, yo quiero invitarlos a que te conozcan, que digas tus redes, para que conozcan a los abuelos, y que también puedan colaborar en algún momento con ese amor que tanto ustedes los cuidan y les dan. Bueno, yo uso un Facebook, que es el Facebook que usa mi marido y que uso yo, pero es el Facebook de Oda, porque es todo en nuestra vida. Así que, mi Facebook es Agustín Cecilia Vázquez Melano. Bien. Agustín Cecilia Vázquez Melano. Vázquez Melano. Sí, y ahí está ahí, bueno. Nada, todo lo que hacemos cuando nos pintamos, cuando nos disfrazamos, el día a día cuando cocinamos, porque ellos cocinan. Ahora estamos haciendo las comidas de Masterchef. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí. Para 58, ¿no? Para 58. Claro, es detalle, no es para dos. Vos recién, Cecilia, mencionabas, por ahí para ir cerrando, pero no quiero dejar de mencionarlo, ¿no? Mencionabas a tu marido, mencionabas a tu hijo. A Agustín y Diego. Y bueno, hay que estar en un proyecto así acompañando a la mamá. No, olvidate, lo primero no, lo primero era la mamá ausente. Era mamá ausente. No, olvidate, mamá ausente, mujer ausente, esposa ausente. Pero bueno, después se dieron cuenta que no pudieron cambiarme. Y bueno, únete. Y se unieron. Y sí, mi nene, Agustín tiene 13 años. Y cuando, bueno, ahora con la cuarentena no sale a ningún lado. Pero cuando íbamos al hogar, él es de la merienda, los lleva. Para los cumpleaños se lleva a sus amigos. Que bueno, Chucky era uno de ellos, ahora tiene Pedro, Pablo. Hay un montón que se los lleva a festejar el cumpleaños con él, a donde se los hagamos. O sea, ya es parte de él también. Se pelean. No, olvidate, es una familia enorme. Los Campanelli, ahí me salieron. Ah, los Campanelli. No me salieron el nombre. Cecilia, te agradecemos muchísimo por compartir tu historia. Y bueno, desde ya los invitamos a todos que se suben al Facebook de Cecilia, que acompañen esta iniciativa, y que ayuden a que cada vez menos haya menos personas en situación de calle en la República Argentina. Que no miren para un costado. No hay que mirar para un costado, totalmente. Yo siempre digo, atrás de un nene hay mucha gente que le da una mano, atrás de un viejo no hay nadie. Exactamente. Son los invisibles, ¿no? Los que la sociedad no los ve. Exactamente. Porque, ojo, yo siempre digo lo mismo. El viejo no hace juego con los muebles. Vos no vas a ir a adoptar un abuelo de la calle, pero sí vas a ir a una criatura de la calle. Claro. ¿Entendés? Entonces, en cambio, bueno, si encuentran, me los traen todos a mí, que yo los adopto a todos. Hasta llegar a los 100. Bueno, y después vas a ir por más. Después vas a ir por más, seguramente. Obvio. Obvio que sí. Si Dios me da fuerza. Y seguís sumando, así que... Seguís sumando. Ya van... Falta menos, falta menos para llegar. Falta menos. Sí, 42. Vamos, vamos. Cecilia, te mandamos un fuerte abrazo. Te queremos muchísimo. Tu historia nos conmueve y siempre nos da una luz de esperanza de que, bueno, hay alguien y hay muchas personas también como vos que se preocupan por el descarte, ¿no? Por personas que se consideran descartadas como es la gente de la tercera edad que son valiosos, tienen una experiencia, un bagaje y merecen ser cuidados de la misma manera que hoy en día se pone el foco en los menores, ¿no? Y la verdad que es muy importante que haya gente como vos para sensibilizar eso. No, igual si hay muchos como yo, me van a sacar a los míos. Así que no, me da un poquito. Re egoísta. Los quiero todo para ellos. Todo para ellos. Todo para mí. Buen fin de semana, Cecilia. Muchas gracias. Que tengas un hermoso día. Chao, hermoso. Chao.